Hola, bueno, mira, el otro día estuve... de repente no sé, me puse a mirar cosas de precios y coches y me ha parecido una locura últimamente cómo está el mercado y entonces pues se me ha ocurrido comparar un poco los precios de los coches, de las posibilidades partiendo de la base, yo que tengo un Cupra Born, que es lo similar en las otras posibilidades de motorizaciones que hay en el mercado entonces, bueno, yo he encontrado estas, que son lo que más se parece tanto en potencia como en tamaño al Cupra Born en estas cuatro motorizaciones, un gasolina de toda la vida un híbrido, el híbrido enchufable y el eléctrico pongo el León porque obviamente no hay otro en Cupra podía poner Seat, pero no es la misma marca entonces, en fin, yo entiendo que esta comparativa es un poco la más lógica y la más directa bueno, yo he hecho una, partiendo de una financiación que vi, que es la que anuncian en la casa pues empecé a ver los precios, la verdad es que yo lo que no entiendo es el precio del híbrido enchufable me parece una cosa que es de locos que es incluso más caro que el eléctrico, que ya está bien aunque digan que las baterías y que cuestan y que el litio pues lo que no entiendo es el precio del híbrido enchufable no sé qué explicación tiene a lo mejor algún día lo pregunto y no sé si me lo contestarán pero bueno, si tienen los datos, obviamente porque, pero bueno, entonces, bueno, pues empezando por lo básico tenemos estos precios precios venta al contado o precios de venta al público no hay ofertas, no hay descuentos este es el precio que está en la web otra cosa es que, por lo que sea podamos acceder a un descuento pero ahí ya depende, entiendo, de cada concesionario de cada, incluso de cada modelo lo que les interese venderlo o no partiendo de estos precios hay posibilidad de tener o no unas ayudas vamos a ver qué opciones hay aquí tenemos ayuda de Moves y en la nueva ayuda del IRPF obviamente solo en los modelos electrificados como es el híbrido enchufable y el Born aquí tenéis, yo creo que esto es correcto habría que, pues yo no lo he preguntado entiendo que esos 3000 de IRPF también serían de descuento estas ayudas tenemos que el precio real cambia sustancialmente en este caso, curiosamente el eléctrico es el más barato después el híbrido luego el gasolina normal y sigue siendo igual sigue siendo el más caro el híbrido enchufable aparte de esto tendremos que tener en cuenta que el coche se mueve y como se mueve gasta o gasolina o electricidad yo he supuesto 15.000 kilómetros al año y unos consumos que he sacado de la web Sprint Monitor el punto de y esos son de usuarios reales que meten los consumos por tanto estos consumos son los que yo he aplicado estos en combustible en gasolina y estos en electricidad lógicamente pues hay una cosa que yo he tenido que calcular que es que se supone cuando tú tienes un híbrido enchufable pues también cargas para no utilizar gasolina he calculado que unos 3000 kilómetros los haces con recarga por lo tanto tendrá un coste entonces para hallar ese precio que en el híbrido enchufable que es el único que es donde lo he tenido que hacer saldría como 80 euros en los en al año y y luego lo multiplico por 3 efectivamente 926 más 80 estos consumos el híbrido enchufable de 3,86 según la web que os he comentado 6,10 el híbrido y 6,6 el gasolina 18,5 de kilovatios que eso se parece bastante incluso algo menos de lo que a mí me gasta el mío y estos 14,9 kilovatios estos es el único dato que he sacado de la web de Cupra para para tener este dato porque en la web de Speed Monitor sólo se tiene en cuenta el de la gasolina después de esto al final después de 3 años evidentemente no no hablamos de ni de financiación ni de que el coche o sea yo he puesto estos 3 años porque ahora os enseñaré una financiación entonces para un poco compararlo también con temas financieros pero claro no dura 3 años un coche dura más con lo cual pues habría que sumar cada año más lo que consume en moverlo y luego digo con coches similares dentro de una misma marca no tenemos en cuenta impuestos puesto que algunos ayuntamientos no unifican el eléctrico concretamente Altea no unifica nada ni el impuesto de circulación ni el aparcamiento como digo en el siguiente punto de aparcar aquí nada entonces como lo cual tampoco lo tengo en cuenta el seguro entiendo que hay veces que será según la compañía según el cliente por lo tanto al ser variable pues tampoco entiendo que se puede poner todo igual entonces luego como digo también los datos de consumo sacados de Speed Monitor y lo del porcentaje de kilómetros para calcular el tema del hibrio enchufable si nos vamos a financiar en 3 años aquí vemos que bueno obviamente pagamos unos intereses claro así no no financiarían los coches pero bueno en este caso aunque en León no tengo datos aquí tendríamos una pequeña entrada o sea estos dos datos es lo que costarían 3 años y luego habría que ver si realmente uno te lo te lo quedas o lo cambias o lo que sea en fin es un dato muy parecido a los que hay ahí pero pero lógicamente no simplemente esto es financiado entonces claro se puede financiar esta financiación calculada al sistema flexible o flex que llaman ahora y en 3 años claro es una manera de compararlos todos iguales excepto en León gasolina que no no he encontrado datos y bueno pues por la parte de los coches yo entiendo que hoy por hoy lo del híbrido enchufable debería ser más barato que un eléctrico no es así en coches similares de hecho cuando yo compré el bond estuve preguntando en Seat me parece que en vez de 42 son 37 o 38 que entonces estamos hablando prácticamente del mismo precio que el eléctrico y en general no sé todos los fabricantes me parece que se han desmelenado con los precios de los híbridos enchufables se conoce que es porque deben ser los que más quieren vender o los que más están vendiendo entonces ahí es donde meten un poco el diente digo yo vale por otro lado quería también enseñaros el consumo mío de tres años digo 10.000 kilómetros del coche que como veremos pues me he gastado 381 euros en 10.270 kilómetros en moverme de forma habitual 33 el resto han sido en viajes y ahí tenéis un poco los datos de costes por cada 100 kilómetros kilovatios coste kilovatio y el consumo real aproximado ahí me da un consumo medio de 19.52 curiosamente el uso orbital es me gasta más yo entiendo porque a lo mejor paras esperas este verano pues haciendo paradas y estando con el coche parado pero con el aire puesto pues a lo mejor ahí claro a lo mejor no ahí gasta gasta electricidad y entonces pues quieras que no sale de algún sitio pero bueno en general contento y sobre todo económicamente como habéis visto pues la verdad es que vale la pena vale la pena y lo único que efectivamente el problema es el dichoso move es que no lo dan hay que esperar mal gestionado claro pero pero bueno eso es como está la cosa y de momento no no tengo más que decir voy estoy haré un vídeo dentro de un mes yo voy a hacer un viaje con unos amigos de Altea a Asturias y vamos a ver que tal serán casi 2000 kilómetros un fin de semana y a ver que tal se da la cosa vale venga hasta luego bien